Es increíble que nuestra familia terminara un proyecto tan complicado Es lo único que ha valido la pena hacer en la vida, digo, además de Lisa O me equivoco a chupetitos Ah, eres un lindo rompecabezas, pero creo que le falta una pieza Creo que a ti te falta una esposa Turn down, pumbaa Turn down, pumbaa Josh, ¿no has aprendido aún que yo puedo humillarte cuando yo quiera? Claro que no Di tendedor Tendedor Ahora dilo tres veces Tendedor, tendedor, tendedor Deletrealo T-N-D-D-O-R Dilo dos veces más Tendedor, tendedor ¿Y con qué te comes la sopa? Con un tenedor ¿En serio? Porque yo la como con cuchara Si tú comes sopa con un tenedor, entonces el líquido se va... ¡Ya lo sé! Tengo tu nariz Sigue tu billetera Yo soy un galo ¿Con qué crees que no puedo conseguir chicas? ¿Quieres saber? Ya no soy el mismo niñoto que se mudó aquí hace tres años ¿Qué sé? ¡Gracias! ¿Adelgazaste? ¿Y el Bobo de Oro es de...? ¡Blanda! ¡Sí! Jamás hubiera podido ganarme este premio Sin la valiosa ayuda de mi desaliñada hermana Ronda Wanda Excusez-moi ¡Mua! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Esperen! Creo que hay un problema Al parecer, la que realmente ganó el Bobo de Oro fue Wanda Pero tú eres la más fastidiosa No puedo creer que la cretina de mi hermana Wanda pueda ganarme ¿A quién llamas cretina? Poco talentosa, malcriada y pésima ¡A la actriz! ¡Pelea de premios! ¡Oh! ¡Claro! ¡No puedes! ¡Tú no tienes uno! ¡Orooooh! 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 ¡Suscríbete!